Señor, esto es alabar a Dios, con las manos levantadas en esta noche Señor, decimos que tú eres digno de nuestra adoración Jesús, tú eres digno Señor por ese sacrificio que hiciste en la cruz de esta muerte, para adorarte Jesús, para saltar tu nombre, Aleluya, te adoramos Señor, gracias Jesús, es una de alabar a Dios, es una de glorificarme, es una de decirle te amo, es hora de invocar su nombre, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarme, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre, con las manos levantadas, con las y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos, hoy todos juntos y adoramos y adoramos tu glorioso nombre, es hora de alabar a Dios, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarme, es hora de alegr�� es hora de glorificarme, es hora de glorificarme, es hora de glorificarme, en hora de glorificarme, con las mis manos levantadas, hoy te adoramos, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos, hoy todos juntos, nos amamos, te adoramos, tu glorioso nombre, con las manos levantadas, con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos, nos amamos, te adoramos, tu glorioso nombre, es hora de adorar a Dios, es hora de adorar a Dios, es hora de que dejemos nuestros problemas a un lado y nos enfoquemos en adorar al Señor. Es hora de decirles que amas, una alabanza que salga de lo profundo de tu corazón, es hora de decirles que amamos, es hora de invocar tu nombre, hoy te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos, nos amamos, te adoramos y te bendecimos, tu glorioso nombre, con las manos levantadas, con las manos levantadas, y te adoramos y te adoramos y te adoramos y te adoramos, hoy todos juntos, nos amamos, te adoramos y te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos, hoy todos juntos, nos amamos y te adoramos y te adoramos y te adoramos, solo a ti, solo, solo a ti Señor, solo a ti, solo a ti Señor, Gracias.